El circuito de Misano mide 4.200 metros, tiene 16 curvas, de las cuales son 10 a derecha, 6 a izquierda. Tiene varias rectas, pero la más larga mide unos 530 metros. Misano, hay varios puntos críticos, la primera zona enlazada es muy técnica, pero yo destacaría la curva 11, el Curbone, que es la curva más rápida del circuito, y luego ya la 12-13, que son curvas determinantes a la hora de intentar pasar en las últimas vueltas. Bueno, tengo buenos recuerdos, pero bueno, uno un poco amargo, ya que estaba liderando la carrera de 125 con la JJ Cobas, y estaba primero, y de repente hice una curva muy larga, tuve un high sight que se llama salir por orejas, pero a lo bestia, porque en una curva rapidísima, en cuarta, empecé a dar vueltas por el aire, tipo palas de helicóptero, y cuando me caí en el suelo, me recuerdo que me puse a llorar del susto que me habían dado, de hecho tenía 18 años, pero bueno, no pasó nada, no me hice nada, y ahí acabó un poco la anécdota, que es la caída más alta y más larga que he tenido de todas mis caídas. Bueno, ahora los pilotos ya están más rodados, ya conocen mejor sus monturas, ya han hecho kilómetros, yo creo que va a ser un final de temporada de constancia, ya que el campeonato están todos muy apretados, MotoGP prácticamente están todos ahí, todos tienen opciones, Moto2 igual y prácticamente Moto3 no se puede fallar, el que falle pues todavía tiene opciones de que le sumen, le recuperen puntos, o sea que es un campeonato apretado. Yo creo que sí, que Fabio Cuartararo tiene opciones a ser campeón del mundo esta temporada, lo ha pasado mal en circuitos rápidos y con muchos problemas tanto de fiabilidad de motor como de frenos, Misano es un circuito más exigente a nivel de chasis, cosa que la Yamaha es su punto, el punto fuerte, no tienen problemas, no tendrán problemas de frenos y creo que fiabilidad lo tienen bastante controlado, o sea que yo creo que Fabio es uno juntamente con Dovicioso de los que tiene más opciones a luchar por la victoria en la carrera. Sí, Valentino es uno de los pilotos de Yamaha que está en forma, es regular, corre en casa, tiene tabulía efectivamente al lado de Misano, o sea que saldrá a tope a darlo todo y yo creo que es su última, esta temporada que viene, creo que va a intentar rematar dándolo todo y por qué no pues optando al podio. Sí, yo creo que Yamaha ya han resuelto un poco los problemas de fiabilidad, al menos en circuitos donde los frenos no son muy exigentes como es el caso de Misano, es un circuito donde es muy plano, donde las velocidades punta tampoco son muy altas, se llega alrededor de los 300, es velocidad pero veo que Yamaha ha trabajado mucho en este sentido, han trabajado en desarrollar también Bremu, unas pastillas un poco más anchas, un sistema de ventilación en el cual pues no van a sufrir tanto como en Austria. Sí, yo creo que KTM están listos para volver a ir a por la victoria, lo ganaron en Breno, ganaron también en Austria, o sea que está siendo un poco la revelación de la temporada, han ganado en circuitos muy exigentes a nivel técnico, o sea que porque no pueden estar también en Misano, un circuito más lento, más de girar bien la moto, no tanto de potencia, pero podrían perfectamente luchar con los mejores, con las Yamaha, con las Ducati, con las Honda. Luca Marini corre en casa, el circuito Marcos y Bencelli, pero al igual que Gerrosi, pues es de Tabulia, tiene el circuito de entrenamiento, de derrapar, el rancho lo tienen prácticamente cerca de ahí, o sea que para ellos es muy gratificante hacerlo bien en Misano, lo va a dar todo y posiblemente opte a estar entre los mejores. Albert Arenas lo tiene claro que esta temporada no se le puede escapar, es un piloto que ha madurado muchísimo, sabe cuando puede atacar, cuando no tiene la moto al 100%, pues sabe acabar y puntuar, que es lo que hizo en Austria, y yo creo que Misano es un circuito que se adapta muy bien a su pilotaje, va a ser una carrera como todas ahí de grupo, y esperemos que sí que pueda aumentar esa diferencia de 25 puntos con respecto a Gura y a por el título. Música 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 Música